Mi nombre es el Dr. Marco Pérez, soy un médico residente de neumología de primer año. Bueno, la exposición de hoy me da mucho gusto poder responderles en este momento. Es básicamente el título de Procesamiento Óptimo de Diagnóstico en Muestras Pulmonares de este libro del Practical Pulmonary Pathology del Dr. Kevin Leslie y Mark Wick. Es todo lo que es patología pulmonar en un libro, ¿no? Bueno, básicamente, como introducción, lo que les voy a exponer hoy día es cómo nosotros podemos tener una muestra óptima de los procedimientos en neumología, ¿no? Hay diversos procedimientos, básicamente acá en el OASA hacemos tres de ellos, los cuales les voy a ir diciendo poco a poco. Y es importantísimo obtener una buena muestra para el patólogo y para el mismo paciente, ¿no? Ya que se puede obtener un diagnóstico más acertado y un tratamiento acertado también gracias al diagnóstico óptimo, ¿no? No puedo ver. Entonces, básicamente las técnicas de muestreo son tres, tres grandes grupos, que es a través de una broncoscopía, a través de una biopsia con aguja gruesa transtorácica o aspiración, y una biopsia quirúrgica, ¿no? Ya sea por toracotomía o por videotoracoscopía, ¿no? Por VATS. Y la finalidad, como les dije, es que aumenta la probabilidad de tener un buen diagnóstico y un diagnóstico certero junto con un tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, estos son los procedimientos en neumología, bueno, que hacemos también en el hospital algunos de ellos, por ejemplo, una muestra de esputo, una broncoscopía, que tiene cinco tipos de procedimientos, como por ejemplo, un lavado bronquial orveolar, un lavado bronquial, un cepillado, una biopsia endobronquial, biopsia extranbronquiales, y, como les dije, lo del lavado bronquial orveolar. Lo que hacemos acá es la toma de muestras, qué muestras pedimos, por ejemplo, para cada procedimiento, ¿no? Acá podemos pedir, por ejemplo, para una muestra de esputo, un cultivo microbiológico, o un frotis, por ejemplo, citopatológico y centrifugado, ¿no? Luego pueden ser secados, y el frotis puede ser secado y puede ser examinado citopatológicamente. Cada uno lo vamos a poder detallar más adelante. Por ejemplo, empezamos con la fibrobroncoscopía flexible, ¿no? Se usa, básicamente, hoy en día una fibrobroncoscopía flexible. Antes era muy común que se use una rígida, ¿no? La rígida se empezó a usar en Japón a partir de los años 1935, más o menos por ahí, pero en Estados Unidos fue que se estableció, básicamente, el broncoscopio flexible. Lo que pasa es que nosotros, al ver los segmentos en el broncoscopio, no podemos llegar a los segmentos más inclinados, más oblicuos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos movilizarnos mejor con el broncoscopio flexible. Entonces, este broncoscopio flexible tiene una ventaja de proporcionar un mejor acceso a las vías respiratorias más distales y oblicuamente ramificadas. Sabemos que el pulmón derecho tiene más segmentos que el pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo tiene menos lóbulos que el pulmón derecho también, pero cuenta con língula, ¿no? Entonces, estos segmentos pulmonares son difíciles de llegar a través del broncoscopio rígido, por eso el broncoscopio flexible toma mucho cuerpo en estos últimos años, ¿no? Entonces, para empezar, la biopsia endobronquial es a través del broncoscopio, ¿no? Todos los que les voy a decir a continuación son muestras tomadas por la broncoscopia. Entonces, la biopsia endobronquial es una biopsia que se toma a través del broncoscopio, introducimos una aguja flexible, son pinzas que tienen huecos, ahorita les voy a mostrar una foto, ¿no? El objetivo de ellas es visualizar los broncos distales a partir del sexto orden, ¿no? No son tan distales como los que les voy a decir con la transbronquial y estos básicamente tienen cartílago, tienen fragmentos de cartílago. Entonces, lo que extraemos nosotros a través de esta pinza huecada son muestras de la mucosa, la lámina propia y la musculatura, que pueden ser con o sin fragmentos de cartílago, lo más cómodo es que sean con fragmentos de cartílago. Y eso nos diferencia a una muestra transbronquial de una endobronquial. Entonces, las muestras obtenidas deberían ser de 2 a 3 milímetros de diámetro, en su mayor diámetro, perdón. Y para fijarse se coloca en una solución fijadora de formalina, un buffer neutro del 10% o formol, ¿no? Como se le diría comúnmente. Ahora, el volumen, hay diferentes teorías. El volumen que dice el libro es básicamente de 10 a 1, ¿no? De 10 en la solución fijadora y 1 la muestra, ¿no? Esta es la pinza que les decía. Nosotros, el broncoscopio es un... Como nosotros le decimos, es como un fideo. Tiene el grosor más o menos de un fideo. Y a través de este podemos introducir tanto pinzas como cepillos. Pinzas, cepillos. Y podemos introducir también una aguja fina, ¿no? Entonces, gracias a ello, nosotros podemos hacer diferentes tipos de procedimientos. Esta de acá es la pinza con abertura que muerde, como le digo, la... La mucosa, la musculatura y puede llegar hasta cartílago, ¿no? Esta es una muestra de una... De una toma de muestra, perdón, por broncocopía endobronquial, ¿no? Una biopsia endobronquial, perdón. La biopsia transbronquial es como les decía hace un rato. Tiene la diferencia entre la biopsia endobronquial porque va más allá de los bronquios cartilaginosos. O sea, a partir del sexto, del séptimo orden de bronquios ya podríamos hablar de una toma de biopsia transbronquial, ¿no? Entonces, la obtención de la muestra se hace básicamente con un forceps cerrado. Es como una pinza parecida, pero ingresa cerrado. Ya esto es primordial porque muchos errores, muchos artefactos pueden generar porque a veces el forceps puede ingresar abierto y eso genera alteración en la mucosa, ¿no? O en la muestra, perdón. Entonces, el forceps cerrado avanza hasta una vía aérea distal hasta que se encuentre con una resistencia. Eso no quiere decir que ya llegamos al lugar en el paréntesis pulmonar en el que debemos sacar la pinza. Entonces, la pinza la retraemos y luego avanzamos un poco con las mandíbulas abiertas para poder morder. Las mandíbulas, o sea, las orejitas de esta pinza las cerramos y extraemos el forceps a través del broncoscopio. Como les dije, nosotros podemos introducir o sacar el tipo de pinza que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos avanzar hasta el final de la respiración para que la pared bronquial y el paréntesis pulmonar esté más cerca hacia el broncoscopio, ¿no? Hacia la mordedura. Eso nos garantiza una mejor muestra, ¿ya? La muestra, la toma de muestra de esta biopsia también debería ser de 2 a 3 milímetros de diámetro en su mayor diámetro, perdón, ¿no? Y se hace básicamente lo mismo que una biopsia endoronquial. También se fija con formol en una relación de 10 a 1, ¿ya? Después de esta biopsia transbronquial, el pulmón se somete a un proceso de reparación. Que incluye una fibroplasia similar a la neumonía organizada, ¿no? Como sabemos, la neumonía organizada tiene múltiples causas. Las causas, las colágenopatías o algunos patrones intersticiales incluso podrían generar una neumonía organizada, ¿no? La histopatología o la neumonía organizada, como podemos ver acá, hay bastante fibroplasia o aumento de fibroblastos, ¿no? Hay agregados de fibroblastos, pueden haber linfocitos o células plasmáticas también en el intersticio. Y a veces podrían haber también algunos macrófagos aparentes que no nos descarta una infección bacteriana, ¿no? Ahora, como les decía, hay algunos artefactos que pueden generar la toma de muestras por biopsia transbronquial que nos altera la lectura por parte de los patólogos, ¿no? La interpretación de las biopsias puede ser por efectos de aplastamiento, de burbujas o de esponja. Los de aplastamiento son los más comunes en las biopsias, siendo bronquiales y las transbronquiales. Otro mecanismo que podemos hacer es criobiopsia. Esta es una técnica nueva en realidad en el mundo en general. En el Perú no estoy muy enterado de que, por ejemplo, en el hospital no hacemos, ¿no? Entonces, creo que es bastante difícil que acá en el Perú hagamos. Es una técnica nueva, como les decía, y sirve para muestras más grandes de tejido pulmonar. Debemos localizar entre 1 a 2 centímetros de la superficie pleural. Una vez ahí, se debe activar de 3 a 6 segundos la crioterapia, la crioterapia, perdón, la biopsia, la criobiopsia, y una vez que se congele el tejido, debemos retirar rápidamente el mecanismo este que se hace con el fibroncoscopio, y el fibroncoscopio también tenemos que retirar, porque puede lesionar otras zonas en las que no podríamos tomar una muestra adecuada, ¿no? Bueno, la muestra se descongela con cloruro de sodio y luego se pasa a fijar con formalina, ¿no? Con el formol. Más o menos debe tener, esta, como les digo, es una muestra más grande, ¿no? Debería tener de 5 milímetros y se debe repetir de 3 a 5 veces. Me olvidé de comentarles que en la anterior, en la biopsia endobronquial y en la biopsia transbronquial, ambas se podrían repetir hasta máximo 3 veces. Entonces, esta criobiopsia debería repetirse aún más, porque al ser un tejido más grande, lo que recomienda el libro y, bueno, los autores es repetirlo aún más veces para tener más muestras de este mismo tejido, ¿no? Esta técnica no genera artefactos de aplastamiento y es útil también en los patrones intersticiales del pulmón. Como les dije, lamentablemente esta técnica no se hace acá en el Perú, por lo menos, ¿no? Luego está el cepillado bronquial. El cepillado bronquial se hace a través de un cepillo largo también que se introduce por el bifibro broncoscopio. Y más o menos las cuerdas deberían ser tipo cónicas, porque se toma una mejor muestra, una mayor profundidad de la toma de muestras, ¿no? Entonces nosotros al introducir el fibro broncoscopio necesitamos ver lesiones en el parénquima pulmonar o en los segmentos para nosotros poder hacer un cepillado en ese lugar y poder extraerlo y luego fijarlo para que el laboratorio sea centrifugado y verlo en un cortoobjeto, ¿no? Este cepillado también es bien difícil, bueno, por lo menos en el hospital no hacemos un cepillado, no tenemos ese cepillo para el firo broncoscopio, ¿no? Acá podemos ver las criobiopsias, que es algo, bueno, novedoso en el mundo, en realidad no es que sea algo muy común de hacer y a través del fibro broncoscopio, como les repetía, ¿no? Esta es una muestra de una criobiopsia y acá está el extendido en una lámina, ¿no? De un parénquima pulmonar normal. Bueno, uno de los procedimientos más comunes en la fibro broncoscopia y acá también en el hospital, es los lavados bronquiales y lavados bronquiales, ¿no? Básicamente nosotros utilizamos bastante los lavados bronquiales y bronquiales para descartar tuberculosis o descartar algún tipo de neoplasia, ¿no? Bueno, muchos pacientes que no, bueno, que tienen becas negativas, que tienen inclusive genexpert de esputo negativo, con lavados bronquiales y haciéndoles becas y haciéndoles genexpert en el lavado bronquiales y bronquiales salen positivos, ¿no? Entonces es un procedimiento bastante útil, bastante económico también, no amerita mucho, solamente el procedimiento, ¿no? Porque el lavado se hace con cloruro de sodio, entonces nosotros debemos ver a través del broncoscopio algunas lesiones desprendidas dentro de las vías respiratorias, ¿no? Y sobre todo más periféricas al pulmón. Entonces nosotros lo que hacemos es instalamos solución salina más o menos de 20 cc, eso va a variar entre si es un lavado bronquial o un lavado bronquial alveolar. En el lavado bronquial alveolar, al ser un poco más extensilar en el que vamos a hacer el lavado, necesitamos instilar mayor cantidad de cloruro. Entonces por lo menos se instila 20 cc de cloruro en el lavado bronquial alveolar y en el lavado bronquial más o menos 10 cc, ¿no? Entonces es útil para poder llevar algún examen citológico y un cultivo de la secreción que nosotros enviamos. A través del broncoscopio, ¿cómo hacemos este lavado? Levantablemente en el libro no había una imagen, pero se los voy a explicar con la imaginación que podemos tener. El broncoscopio tiene tres aperturas. Tiene una que es la cámara, la segunda que es donde instalamos el agua, y la tercera que es la aspiración, aparte del lugar en donde introducimos las pinzas, ¿no? Entonces el lugar en el que aspiramos nosotros, colocamos un frasco que tiene doble apertura, una para que va al broncoscopio y otra que va a la aspiración. Entonces al momento de instilar nosotros el cloruro de sodio, necesitamos poner el broncoscopio bien pegado a la mucosa, más no rozando la mucosa porque el tejido pulmonar, o el tejido pulmonar en la vía respiratoria es muy lábil. Hay mucho sangrado, entonces nosotros debemos tener bastante cuidado, sobre todo porque es vía aérea, ¿no? No es lo mismo hacer, por ejemplo, una endoscopía que sangre a través de un endoscopio a que sangre un tejido pulmonar o un tejido de la vía respiratoria, ¿no? Es mucho más difícil controlar ese sangrado. Entonces tenemos que estar con la punta del broncoscopio pegado a la vía respiratoria, más no tocando las vías respiratorias, para poder así aspirar todo el líquido que tenga secreción, ¿no? Entonces, el lavado bronquial albelar versus el lavado bronquial, hay bastante capacidad de analizar elementos que no se puede hacer en el lavado bronquial, incluidos como el surfactante, de repente proteínas séricas, albúmenes, hemoglobulinas, y la mucosidad del mismo paciente, ¿no? Y la citología va a ser primero fijada y luego va a ser teñida con JENS, para poder ver algunas lesiones patológicas, ¿no? Sobre todo algún tipo de cáncer o tuberculosis, como les decía. Es muy útil, es bastante sencillo y es bastante económico, ¿no? Los pacientes, como cualquier procedimiento, el mismo día salen de alta, ¿no? Si es que son ambulatorios, si es que están hospitalizados, claramente no. Bueno, acá vienen dos muestras que tampoco hacemos acá en el hospital, pero sería importante conocerlas, ¿no? Como el aspirado transbronquial con aguja fina. Nosotros no contamos tampoco con esta aguja fina. Son herramientas de estadificación para evaluación con pacientes con cáncer de pulmón. Pacientes ya conocidos con cáncer de pulmón, nosotros lo que hacemos, bueno, lo que hacen los neumólogos es estadificar tomando aspirados con esta aguja fina, ¿no? Las muestras generadas por esta técnica son muy pequeñas, lo cual dificulta un poco la lectura por patología, ¿no? Entonces, para extraer las muestras del frutis, para citología y para tinciones, necesitamos una jeringa con una aguja. La jeringa la utilizamos para poder instilar aire. En vez de agua, en vez de cloro de sodio, instalamos aire. Entonces, toda vía aérea tiene que estar ventilada, ¿no? Siempre cuando instalamos incluso cloruro, necesitamos instilar, por ejemplo, de 3 cc a 4 cc de cloruro en una relación de 2 a 10 de aire, ¿no? Entonces, necesitamos instilar ya aspirada la aguja. Luego se expulsa rápidamente y la aguja debería introducirse, tomar la muestra y salir con la aguja y colocarse en el portoobjetos directo. Ya luego, en este portoobjetos, nosotros podemos hacer un barrido, un frutis en la lámina de portoobjetos y eso de frente llevarlo al patólogo, ¿no? La biopsendrobronquial guiada por ecografía, que tampoco se hace acá en el hospital, es la famosa Ebus, que permite el muestreo guiado por ecografía en tiempo real, perdón, y se usa básicamente también para la esterificación del cáncer del pulmón y para la visualización de masas mediastínicas y ganglios linfáticos. Ya por lo menos deberían ser 3 pasadas, tendría que ser con un radiólogo al costado y 2 broncoscopistas o neumólogos broncoscopistas entrenados en el caso, ¿no? Para tumores muy grandes, muy vasculares o principalmente necróticos, es el procedimiento de elección, ¿no? Nos da un mayor alcance de muestras diagnósticas. Este es el barrido que les decía. A través de la aguja fina, nosotros podemos ponerlo por lo menos 2 a 3 gotas en la lámina portaobjetos, siempre rotulada. Y hacemos el barrido para poder llevarlo de frente al broncoscopio, ¿no? Ah, perdón, al microscopio. Muy bien, entonces eso es básicamente a través de la broncoscopía. Ahora, como les decía, son 3 grandes grupos, ¿no? Es a través del broncoscopio, a través de biopsias por agujas transtorácicas o biopsias por operaciones, ¿no? Por ensalas operaciones. La segunda toma de muestras es por agujas transtorácicas o por aspiración. Y acá está la toracosentesis, ¿no? Es un procedimiento bastante sencillo, que en realidad no es exclusivo de neumología. Puede ser cualquier médico general, ¿no? Pero lo que sí es importante es saber dónde lo hacemos, saber si es que estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y para así evitar complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el neumotórax, que es bastante común. Ya, entonces, tiene bastante aplicación, una mayor aplicación en la evaluación de muestras con terrenal pleural en busca de células y elementos no celulares también, ¿no? Muestras bioquímicas, el gran cultivo, ¿no? Es un procedimiento fácil que se hace... Bueno, en realidad debería haber una aguja especial para hacer toracosentesis acá en el Perú, ¿no? Lamentablemente... Bueno, no lamentablemente, sino... Por hacer la vida más fácil, nosotros lo hacemos con una jeringa de 20 y una aguja de 21. Entonces, casi siempre cerca en la línea media clavicular posterior. Lo hacemos si es que hay escaso líquido por guía ecográfica, o si es un terrenal pleural masivo, podemos hacerlo solamente en la ocultación del examen físico, ¿no? Lo que dice el libro también es que un líquido de toracosentesis podría esperar hasta el día siguiente, siempre y cuando se almacene en un ambiente cerrado, con... a 4 grados centígrados, y no es necesario tampoco fijarlo, ¿no? En algún líquido, ¿no? Entonces, este... Se puede refrigerar, puede guardarse para el día siguiente. Ya, entonces, la toracosentesis, un procedimiento bastante conocido por la población médica en general, ¿no? Lo que sí es, bueno, no sé si exclusivo de neumología, pero es lo que para los que nos llaman bastante son las biopsias pleurales cerradas, ¿no? Acá hay tres instrumentos importantes para hacer la biopsia transtorácica. Por ejemplo, el COPE, la aguja de Abrams y el TRUCUT, ¿no? La más segura y la que menos complicaciones tiene es la aguja de Abrams para hacer biopsias pleurales. Ahorita les voy a explicar por qué. Estas tres producen muestras pequeñas, las cuales deberían ser más o menos de 3 a 5 muestras por cada biopsia que se manda, ¿no? Entonces, y no necesariamente todas, tienen que ser biopsias pleurales. Ahorita les voy a explicar por qué también. Entonces, son útiles para enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas como tuberculosis o neoplásicas, ¿no? Esta es la aguja de Abrams. No sé si la pueden visualizar. Voy a hacer un punto de pie. Creo que es esto. Acá está. Esta es la aguja de Abrams. Esta es la aguja con la que vamos a morder la pleura. Y como podrán ver, esta aguja tiene un trocar externo, que lo que hace es tener una apertura acá, la parte lateral del trocar, que está cercana a la punta. Esta punta es Roma, por si acaso. Esto no es cortante. Lo que sí es cortante es las láminas que van a ir dentro de este trocar, que es este trocar del B. Este trocar B va a introducirse a través de este trocar A y este punto rojo que vemos acá arriba es nuestra guía. Siempre nuestra guía tiene que estar colocada con un dedo en la parte inferior y poder llegar hasta la pleura en la que nosotros con la aguja de Abrams cerrada vamos a introducir, tenemos un stop. Esto casi siempre lo hacemos en pacientes que tienen líquido pleural, porque eso nos da seguridad, bastante seguridad en realidad, de que estamos en pleura y que podemos morder con absoluta seguridad. Ahora, hay pacientes que no necesariamente tienen mucho líquido pleural y al morder nosotros podemos estar mordiendo no solamente músculos, sino cualquier otro órgano adyacente. Entonces, la seguridad que tenemos nosotros para poder hacer una biopsia óptima es cuando hay líquido. Entonces, esta guía de acá lo que nos hace es poder abrir o cerrar la aguja. Entonces, casi siempre va conectado acá en la parte posterior una jeringa de 20 para nosotros poder extraer ese líquido. Inclinamos por lo menos unos 45 grados hacia arriba, pegado a la costilla. Y aspiramos abriendo la aguja de Abrams. Esta parte lateral se vuelve inferior al momento de abrir y al inclinar debería burbujear la jeringa, en este caso. Cuando nosotros nos damos cuenta que está burbujeando, se siente cuando nosotros mordemos la pleua. Al momento de morder, cerramos la aguja de Abrams, introducimos un poco y luego salimos. Como nosotros hemos hecho una abertura ahí casi quirúrgica, por lo menos de 1 a 2 milímetros con un bisturí, necesitamos hacer hemostasia, porque ese canal se puede cerrar. Por lo menos deberían haber, como les dije, de 3 a 5 fragmentos y debería ser de 2 a 3 milímetros cada uno. Como les dije, no necesariamente tienen que ser todas muestras pleurales. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los patólogos a poder diferenciar entre una muestra pleural, una muestra muscular y poder diferenciarlo tanto en el diagnóstico citopatológico. Bueno, este al ser un procedimiento tan requerido, es un procedimiento accesible también, no es tan difícil de hacer, no es tan caro de hacer, pero las complicaciones de las biopsias siempre es un neumotórax. Entonces, esta aguja de Abrams es la que mayor seguridad nos da para no realizar el estilomotórax. Es más, ¿por qué? Porque nosotros deberíamos, bueno, también es humano dependiente, ¿no? Nosotros deberíamos al salir cerrar la aguja, porque si no estaríamos adquiriendo muestras de todo el canal en espiral, como da esta aguja de acá, ¿no? La aspiración trastorácica con aguja afina y biopsia pulmonar, o también BAF, tiene un uso bastante común en la actualidad, ¿no? Sobre todo para para masas o nódulos más periféricos al pulmón, que no estén tan parailiares, ¿no? Que es a lo que se podría llegar con un broncoscopio. Estos acá, al ser trastorácicos, deberían estar más a la periferia. Entonces, se debería realizar bajo una guía radiológica, sí, pero debería ser también comunicado al departamento de radiología, bueno, en este caso en el hospital, ¿no? Para nosotros no ir a ciegas, ¿no? Si no, ir más bien bajo una radiografía o una misma ecografía también, ¿no? Si la técnica genera una muestra semilíquida, se maneja como una muestra transbronquial, como les indiqué hace un rato, ¿no? Debería ser de 2 a 3 milímetros, se debe fijar y se debe hacer un frutis para poder ser visto por el patólogo, ¿no? Y si se genera un núcleo de tejido, un núcleo de tejido bastante grande, por lo menos, bueno, bastante grande, pero de un milímetro de diámetro, se puede manejar como una muestra de SOP, como una muestra de una toracotomía, por ejemplo. Se debería ir a hacerle extendido, ponerle un cassette y mandarlo a parafina, ¿no? Ahora, además de teñir estas láminas portaobjetos con las muestras de biopsias, con hematoxicilina y eosina, también deberían quedar algunas sin teñir para la inmunohistoquímica, ¿no? Que, naturalmente, en el hospital no tenemos aún, pero sería ideal, ¿no? Poder no solamente teñir las muestras con hematoxicilina y eosina, sino también para mandarlo a la inmunohistoquímica, ¿no? Para diferenciar, porque básicamente son muestras a descartar en cualquier tipo de neoplasia, ¿no? O de repente metástasis también. Y, como les dije, la tercera tipo de muestras son medidas más quirúrgicas, ¿no? Como, por ejemplo, la toracoscopía, toracotomías o... Dentro de la toracotomía puede haber una lobectomía o una semectentomía o la más común, conocida como BATS, que es la videotoracoscopía con resolución torácica, ¿no? Las muestras obtenidas por toracoscopía ya es siempre hecha por el cirujano de tórax, ¿no? La biopsia del parénquema quirúrgico puede ser para pacientes que tengan una ubicación riesgosa de estos nódulos o estas masas que pueden encontrar o el objetivo es muy pequeño. Normalmente son lesiones periféricas en las que, por biopsia de bronquial, por broncoscopía no pudieron llegarse. Ahora, esta toracoscopía también es bastante útil en patrones intersticiales o inflamatorios del pulmón. Esto ya como le compete un poco más a la cirugía de tórax es básicamente es un poco más invasiva que las demás, el tiempo de recuperación es mayor y el costo-beneficio por pacientes es adecuado en realidad, pero la distancia hospitalaria es mayor, lo que no se ve en una BATS, en una videotoracoscopía avanzada, ¿no? por resolución torácica, lo cual ha cambiado la cirugía torácica delictiva y se realizan incisiones más pequeñas, por lo cual se introduce un trocar con un toracoscopio con una cámara y las muestras deberían ser de 2 a 3 centímetros de ancho. Estas muestras son bastante grandes y por la abertura en la que se han introducido estos trocares salen fácilmente a través de una bolsa, ¿no? que se pueden introducir. Los pacientes, como les dije, salen de alta a las 24 horas y el tiempo de recuperación es mucho más rápido que en pacientes que le hacen una toracotomía, ¿no? una biopsia por el lado quirúrgico. Y, bueno, eso sería todo con la exposición de hoy, pero haya sido de su agrado. No sé si tengan alguna pregunta. Ah, sí, tenía una pregunta. ¿Dónde hacen esos procedimientos de punción a través del toracoscopio que ha mencionado? ¿De los BATS? Sí. ¿Le dije? Ah, lo hacen en cirugía de tórax. Están haciendo actualmente los cirujanos de tórax. Si es que, como les dije, no hay una estancia hospitalaria larga, también pueden haber algunas indicaciones mayores para los pacientes que no puedan ser operados o de repente con riesgos neumológicos que el pulmón no pueda sobrellevar esta operación, ¿no? ¿Pero eso también se podría hacer en neumología? No necesariamente, doctora, porque es un poco más invasivo, ¿no? Tendríamos que anestesiar al paciente, tendríamos que tener más equipos, tendríamos que tener este toracoscopio con videotoracoscopía, ¿no? No tenemos ese servicio y está a cargo, básicamente, de cirugía de tórax. Nosotros lo que podemos hacer es, a través de un broncoscopio, ¿no? Abrir la vía aérea y poder sacar muestras de biopsia. Nosotros podemos hacer, como les dije, biopsias transtorácicas a través de la aguja de Abrams o de una aguja tipo trucut, ¿no? Que sí sería, bueno, por el servicio de neumología, ¿no? ¿Y qué tanta experiencia tienen de eso en el Loaiza? Bueno, no recuerdo haber visto muchas muestras. De las biopsias transtorácicas. Ajá. De bats, no, no hacen mucho, ¿no? Porque, bueno, por lo menos ahora no están haciendo. Pero sí... Bueno, los pacientes que hemos mandado para cirugía de tórax lo solicitan, ¿no? No sé si es que se hará acá en el hospital, pero los cirujanos de tórax lo solicitan. No sé si se haga acá o de repente por forma particular, ¿no? Pero son muestras también de biopsia, ¿no? O sea... Sería interesante si se pudieran hacer en el hospital, porque en radiología están haciendo con guía tomográfica. Ajá. Ah, no. Pulmonar. Pulmonar, pulmonar. Pero sería interesante en realidad porque... Porque como le dije, es, bueno, es novedosa también la fórmula y además es mayor costo-beneficio, ¿no? El paciente no es tan cara la cirugía y además la recuperación es mucho más rápida, ¿no? ¿Y en niños se está haciendo? Porque tenías referencia de que se hacía el estudio del lavado broncebral en niños para diagnosticar neumonías aspirativas, lipoideas. Sí, bueno, acá en niños en el hospital hemos hecho una, una vez un... Bueno, no tan niño, ¿no? Ya 14 años, pero para descartar tuberculosis. Este... De ahí, bueno, por la pandemia, lamentablemente no hemos podido hacer mucho el lavado porque es abrir vía aérea también, ¿no? Entonces hemos hecho una sola vez a un niño que ha salido con becas negativas, o tenía una caverna, ¿no? En la tomografía y salió positivo, ¿no? Pero eso fue, no me acuerdo en qué mes, creo que hace seis, cinco meses, creo. Y este... Bueno, fue exitoso ese lavado, ¿no? Pero de ahí a otros niños no hemos estado haciendo ningún lavado broncebral lugar. Sí, no hemos tenido muchas muestras que yo recuerdo en citología de... Que vengan de neumología. Sí, los procedimientos... Este año, por lo menos, no han sido como en otros años, me imagino, ¿no? No hemos hecho muchos procedimientos por la pandemia misma, ¿no? Será motivo para los jóvenes que están ingresando a mover un poco más. Bueno, ojalá se normalice la situación. Sí, pues... Ojalá, ojalá otra. Bueno, esto está muy bien bonito, bien...